Entre lágrimas, miles de fanáticos continúan despidiendo al rey del despecho, Darío Gómez. Coreando sus grandes éxitos, el Coliseo Atanasio Girardot en Medellín tendrá hasta el sábado en Cámara Ardiente el cuerpo del ídolo de la música popular que dejó un vacío en todo un país. Que se nos fue el mejor, el ídolo, el mejor artista de aquí en Medellín, es el papá de todo. Darío Gómez era considerado uno de los artistas más importantes en Colombia. A lo largo de décadas le cantó al desamor y se convirtió en el emblema de la música popular. Se nos fue un gran legado de la música popular. El rey del despecho deja cerca de 30 trabajos discográficos y una propuesta estética que marcó el rumbo y la historia de la música popular.